mis hermanos y mis hermanas en cristo un abrazo poderoso que el señor hoy te abraza te apriete y te dé un beso en el cachete mi nombre es david bizonó y hoy estamos en el día número 31 de pasión qué bueno que estamos aquí de nuevo con los intercesores claro claro con el equipo que el señor está levantando en este día desde ayer dios nos está hablando y animándonos y diciéndonos que él quiere formar contigo y conmigo un ejército de intercesores que amen al señor con pasión y hoy el salmista me encanta el salmo que dios hoy nos ha regalado el salmo 34 y voy a empezar en el versículo 17 y dice el señor atiende al clamor del hombre honrado del hombre que los discursos como mucha del hombre honrado quiero que tú veas aquí lo que dice aquí el salmista de forma implícita no como quien dice dios escucha el clamor de aquellos que honran al señor mi pregunta para ti tú honras a dios con tu vida tú honras a dios con lo que dices con lo que haces como actúas o simplemente estás esperando que hay un día de esto y me voy a poner bien con dios pero no mi hermano hoy el señor está ya hace un llamado poderoso un llamado poderoso a decirte a ti a mí que él atiende el clamor de aquellos que le honran y hoy dios está buscando jóvenes mujeres hombres niños que honren a dios mi hermano es que algo sucede cuando nosotros honramos al señor yo digo siempre los jóvenes donde a dios no se le honra dios empaqueta la maletica y se va así es dios no quiere estar donde a él no se le honre dios no puede habitar en un lugar donde su nombre no sea honrado mi pregunta para ti es cuando tú vas a empezar a honrar a dios como él se lo merece te aseguro que si tú hoy empiezas a darle honra a dios que tu vida honre el nombre del señor mi hermano dios va a honrar tu oración cada vez que tú clames a él él te va a escuchar y él te va a responder dios quiere responderte pero primero tiene que ver un cambio de actitud en estamos en el día 31 de pasión mi hermano tiene que haber un cambio notable en ti me encanta un correo que mandó mi hermano raymond y su novia de puerto rico que me dijeron david estamos dispuestos a honrar a dios con nuestra vida con tal del que dios se glorifique gloria a dios mi hermano que lindo fuera que yo recibiera correos en este día de parejas que dijeran nosotros vamos a honrar a dios con nuestras vidas viviendo en pureza y compasión bendito es el nombre de que bueno fuera que yo en este día correos llegaran a mi a mi correo de abundancia de jóvenes que digan david yo me anoto no solamente para ser intercesor también para ser ese joven que honre a dios con su vida un joven que no se va a dejar contaminar con el mundo mi hermano el mundo está empeñado en contaminarte para que tú no recibas en la corona de vida que dios tiene preparados para aquellos que le aman entiende que es la función del mundo es alejarte de de tu premio y alejarte de tu bendición pero hoy aquí es el salmista dios escucha a aquellos que le honran dios está pendiente de aquellas personas que han rechazado el mundo con tal de que dios esté contento con ellos oh padre te doy gracias en este día por tu palabra tu palabra hoy que nos da vida que nos que nos da que nos vivifica que nos que nos llena de gozo y de poder y que hoy nos vuelva a decir y a instruir y a corregir o dios en el nombre de jesús estoy sintiendo en este momento la presencia del espíritu santo hay alguien que está oyendo ahora mismo que está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo y dios quiere hacer cosas grandes y poderosas gracias por tu palabra por tu presencia en este momento padre y te pedimos que tú levantes jóvenes no solamente es intercesores pero jóvenes y parejas que te honren con sus vidas en el nombre de jesús amén y amén mi hermano si tú hoy si el espíritu santo te ha hablado y tú sientes que el espíritu te está diciendo dios está hablando contigo mándame un correo jóvenes de valor arroba gmail.com y también este mensaje coge el mensaje por facebook por twitter suscríbete mi hermano este mensaje hay que hablarlo dios necesita un pueblo joven que le honre un pueblo joven que le ame con pasión y con locura crelo peace gracias 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 gracias